México, F. Guión Andrés Manuel López Obrador, presidente electo aseguró hoy que las obras del nuevo aeropuerto de México requerirían 4.655 millones de dólares de presupuesto público que su gobierno no podría aportar, pero afirmó que empresarios encabezados por Carlos Lima han planteado hacerse cargo de la inversión. A través de las redes sociales, AMLO señaló que, hasta el momento, su equipo tenía el dato de que el nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, en el municipio de Texcoco, era autofinanciable, dado que se podía concesionar y así no requerir dinero del presupuesto. De acuerdo con un informe que le entregó el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ahora resulta que sí. Hace unos cuantos días se hizo una reunión del Fideicomiso, del aeropuerto de la Ciudad de México, y se están solicitando 88 mil millones de pesos, 4.655 millones de dólares, del presupuesto público, aseveró López Obrador, quien tomará el poder el próximo 1 de diciembre. Eso no es posible, nosotros no podríamos financiar esto, agundó. Carlos Lim se haría cargo de las obras. El político indicó que, no obstante, tiene información de que empresarios como Carlos Lim, y otros que tienen obras en el aeropuerto de Texcoco están planteando que las obras se pueden concluir con un costo menor si los materiales se compran en México. Lo que plantea Lim y un grupo es que se pueden reducir los costos y, lo que más importa, que podrían hacerse cargo de la inversión, sin que se utilicen recursos del presupuesto. En este caso, sí, podríamos considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Texcoco y no cancelar la obra, añadió el líder del partido Morena. La gente decidirá el futuro del Naim recordó que, de todas formas, va a ser la gente la que va a decidir el futuro del nuevo aeropuerto en la consulta planeada para finales de mes, previsiblemente el 28 de octubre, si bien aún no se ha detallado cómo será la dinámica. En dicha consulta, los ciudadanos decidirán si prefieren que continúen las obras del Naim o si creen que se interrumpan y siga operando el aeropuerto actual, que combinaría sus actividades con la base aérea de Santa Lucía, actualmente de uso militar. Nada más tiene el 20% de avance. El presidente electo también destacó que en el reporte que le entregó Jiménez Espriuz se especifica que el avance de las obras del Naim no es del 35%, como hasta ahora te había dicho, sino que es del 20% nada más. Asimismo, subrayó que pase lo que pase en la consulta se debe atender la saturación del actual aeropuerto capitalino, en el que el tráfico aéreo seguirá creciendo. Vamos a tener, necesariamente, que habilitar el aeropuerto de Toluca y otros aeropuertos, posiblemente el de Puebla, el de Morelos, apuntó. Polémica por el costo de la obra y costo total de la obra del Naim es de aproximadamente 13.300 millones de dólares, de acuerdo con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto. Si bien el equipo de López Obrador ha aumentado esta cifra hasta los 16.000 millones de dólares, de acuerdo con una encuesta publicada hoy por Consulta Mitofsky, el 64.9% de los mexicanos está poco o nada interesado en participar en la consulta sobre el futuro de la Naim. Gracias.